El CIS pronostica cambios en el reparto de los cinco escaños por Navarra. Le da la victoria al PSN con dos asientos, uno o dos a Navarra Suma, uno a Unidas Podemos y a EH Bildu también le da posibilidades de entrar con uno. En 2015 y 2016 el PSN quedó como la tercera fuerza con un escaño. Ahora el CIS le otorga uno más y ser el primer partido. De esta forma a Santos Cerdán, que encabeza la lista, y Conchi Ruiz obtendrían asiento en la carrera de San Jerónimo. Le seguiría por número de votos Navarra Suma, la coalición que integra a los candidatos de UPN, PP y Ciudadanos. Los regionalistas consiguieron en las pasadas elecciones dos diputados y ahora el CIS apunta a que podrían quedarse sin uno, el de García Danero. A Unidas Podemos la encuesta le coloca en tercer lugar con escaño para Yone Belarra, que vuelve a encabezar por tercera vez la lista de la coalición. En los anteriores comicios se hicieron con dos asientos en el Congreso. Para EH Bildu, con Isabel Pozueta como número uno, el CIS le da la posibilidad de conseguir un escaño. En 2015 y 2016, la formación abertzales se quedó fuera, al igual que Guero Abay, al que vuelve a situar sin representación. En el conjunto del país, el CIS apunta a una victoria del PSOE, que casi dobla el número de escaños al segundo partido. Los populares quedan por delante de Ciudadanos y Vox en el bloque de la derecha. Cuarta fuerza es Unidas Podemos, mientras que un 10% de los asientos recaen en el resto de formaciones. El PSOE subiría ocho puntos con respecto a hace tres años y ganaría de forma clara las elecciones. Según las cuentas del CIS, podría formar gobierno con los votos de Ciudadanos o los de Unidas Podemos más algún partido nacionalista. El PP tendría más complicada la gobernación. Consigue el 17% de los votos y no le daría para una mayoría con los apoyos de Ciudadanos y Vox.